Ya. Buenas tardes. Ahorita buenos días desde México. Buenas tardes, noches. Bueno, son como las seis y media en España. En Latinoamérica hay diferentes horarios. Pues a todos, bienvenidos a esta sesión de inicio de curso de Cosmogénesis. Vamos a tener, ya se los había comentado, un estudio previo. Se congela la imagen, Isaac. Bueno, no importa. Al final están ahí una mi voz, supongo. Vamos a tener un estudio previo que iniciamos el día de hoy y que probablemente dure entre dos o tres sesiones. O sea, este más dos sesiones más. ¿Qué vamos a repasar? Pues todos han recibido, por lo menos así se ha hecho, tres obras que vamos a continuación. Les voy a mostrar a continuación para que todos tengan más o menos la idea. Primero, tienen la doctrina secreta en su estudio y aplicación práctica de la señora Joy Mills y de la señora Virginia Hanson. Segunda, reminiscencias de H. P. Blavatsky y la doctrina secreta de Constancia Weinschmeister. Tercera, cómo estudiar teosofía de Robert Bowen. Hay un complemento, la voz del silencio para las meditaciones semanales diarias, semanales, que la recomienda Joy Mills. Y a la larga, podríamos distribuir, como ya Nuria lo ha hecho, la obra de la extraordinaria vida e influencia de HPV, fundadora del moderno argumento teosófico, de Silvia Cranston. Esto es la base. Pues vamos a empezar con la invocación. Perdón. No tengo aquí la invocación, pero la vamos a empezar. La. Vamos a empezar con la invocación de O Vida Oculta. Les pido a todos que cierren unos, unos, un minuto sus ojos. Y mantengan la atención en la respiración por unos segundos. O Vida Oculta, que vibras en cada átomo. O Luz Oculta, que brillas en cada criatura. O amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Gracias. Y así sea, perdón. Bien, vamos a iniciar con el estudio. ¿Cómo estudiamos teosofía? Dice Joe Mills, que ven ustedes ahí en una de sus fotografías. Todavía estaba bastante joven. Dice, al emprender en una búsqueda de las joyas de sabiduría, obviamente aparecen ciertas preguntas respecto al estudio de la doctrina secreta. ¿Dónde empezamos? ¿Y cómo conseguimos? ¿Y cómo lo conseguimos? La doctrina secreta es un estudio de... Tengo que hacer un espacio y una interrupción, por favor. Hay una petición que yo quiero hacer especial para que en esta sesión, y todas las sesiones, si es posible, sean dedicadas a tres seres que están muy interesados en estudio de la doctrina secreta y que yo, de alguna manera, me he comprometido en enseñarles. Que vaya esta enseñanza a ellos y nos comprendan en nuestra modesta y humilde capacidad el trabajo que estamos haciendo. La doctrina secreta es un estudio de por vida, sus páginas no son con el fin de la comprensión, sino de canales que conducen a los océanos de la verdad universal, cuyos alcances se extienden hacia los lejanos horizontes de sabiduría. Este párrafo es interesante. No son tanto la comprensión, que sí es básico, sino que nos conduzcan a canales de esa universalidad, de esa sabiduría universal, y nos entusiasmemos, lo que así nos ocurre a muchos que hemos entrado al principio y que no la entendemos, nos entusiasmemos con el mensaje y poco a poco vayamos descendiendo a su comprensión. Estudiar es estar en una mano a mano con el pensamiento del autor, con las ideas y la comprensión, la iluminación que expresó el autor. Y esta obra está llena de seres iluminados, seres que, viendo nuestras limitaciones y sufrimiento, decidieron mandar a una mensajera para que trajera este conocimiento. Por supuesto, ella solamente, como lo dicen muchas veces, era la Emanuense. Y este conocimiento lo estamos ahora nosotros, pudiéramos decir, no solamente deleitándonos, sino asimilando y aprendiendo de él para nuestra transformación. Es permitir que las ideas lleguen sin prejuicios, eso es importantísimo, sin obstrucciones a nuestra mente, corazón e intuición, de modo que la verdad se encuentre con la verdad. La verdad del libro que estudiamos encontrándose con la verdad de nuestro propio ser interno, nuestro padre en secreto, nuestro ser divino. Analicen este párrafo. Es permitir que las ideas lleguen sin prejuicios, sentimos sin obstrucciones a nuestra mente, corazón e intuición, de modo que la verdad se encuentre con la verdad. La verdad del libro que estudiamos, encontrándose con la verdad de nuestro propio ser interno, que reverbere al estar ante nuestro propio ser interno, que él es la verdad para nosotros. Generalmente lanzamos todo tipo de obstáculos. Y eso es algo que deberíamos analizar. No estamos ni Blavatsky pensó nunca que nos tragáramos todo como si comiéramos algo. Pero es abrirnos a esos canales importante y tenerlo presente, a pesar de que en algunos casos nos cuesta todavía comprenderlos. No desecharlos, sino dejarlos temporalmente para después retomarlos. Eso es el estudiante inteligente. Generalmente, repito, lanzamos todo tipo de obstáculos, descreimientos, condicionamientos. Predisponemos nuestra mente contra la del autor en una lucha que resulta solo en una comprensión errónea y en una mala interpretación. Nos prejuiciamos. Escuchamos tonterías de todos lados sin ningún fundamento. Ataques que le han dirigido al autor, a la autora por la envidia, por los intereses que ha movido, por las transformaciones que ha generado, porque ya no puede controlar, no se puede controlar a la gente cuando se ha estudiado teosofía. Porque es la renovación de nuestra conciencia en total al abrirnos a una sabiduría que nos trasciende. Medítenlo. Usando una conocida frase debemos abrir las puertas de la mente a la verdad y la evaluación interior surge de una fuente más profunda que la misma mente inquisidora, ¿sí? Para aquellos que a veces somos demasiados intelectuales. Entonces, usando una conocida frase debemos abrir las puertas de la mente. Él es el intento de este estudio abrir las puertas de la mente. Es la mejor intención. No hay nada atrás de ello. Solo de ser mejores seres humanos a la verdad. Y la evaluación interior surge de una fuente más profunda que la misma mente inquisidora, nuestro ser profundo y nuestro Padre en secreto. Entonces, estudiar es alinear la verdad externa con la verdad interna. Con la verdad que se percibe en el interior utilizando toda facultad de nuestro ser en este proceso de armonización. Y aquí vuelve a ser sumamente importante la herramienta de la meditación que muchos delegan y relegan porque consideran que no es necesario, que con el intelecto estamos completos y si lo entendemos ya estuvo bien. No es suficiente. Les puedo decir lo que decía e insistía Blavatsky. Compruebe por usted esas grandes verdades y para poder comprobarlo la meditación es la única herramienta vamos a decirlo así para el hombre común que está a la mano. No hay otra. Lo demás es especular y lo demás es engañarnos. Sino por el contrario. El fin que paradójicamente es el principio es que nos habremos comprometido totalmente y sin reservas al encuentro creativo con la verdad que es lo único que puede llevarnos al reino donde la sabiduría trascendental se percibe y se conoce. Es ese compromiso. El compromiso que muchos rehúyen por el temor a dejar la vida de comodidad, de ese espacio de comodidad que ya estamos acostumbrados y eso es una limitación. No quiere decir que no disfrutemos pero sin apegarnos, sin crear esos elementos que nos limitan mentalmente. entonces no puede abrirse de otra manera esa puerta que nos lleva al conocimiento verdadero. ¿Qué es la doctrina secreta? Esta debe ser nuestra primera pregunta si vamos a hallar en ella estas sugerencias, pistas y guías que nos ayudarán en nuestra búsqueda de la verdad. O sea, ¿qué es la doctrina secreta para ustedes? ¿Un libro raro que medio lo entiendo o no entiendo? ¿Un libro que me puede inspirar y llevar a lo que busco? ¿Un libro que me atrae? ¿Que tiene conocimientos inmensos? Cada uno puede tener una clave, una respuesta a eso. HP misma indicó que las páginas escritas contienen solo un pequeño fragmento de la doctrina esotérica conocida por los miembros de la más elevada, más elevados de la jerarquía oculta. Estamos ante un libro sagrado dado por esa jerarquía y lo tomamos a veces muy superficial porque no entendemos muchas cosas y creemos que eso no es para nosotros. Lamento decirles que no es así. Si hacemos un esfuerzo, si intentamos ir poco a poco como es este curso que creo que ha inspirado y está inspirando a mucha gente, puede ayudar a ir abriendo esa puerta, esa obra de magnífica sabiduría. como ella lo señaló, contiene todo lo que se pueda dar al mundo en este siglo y luego agrega respecto a la doctrina secreta arcaica que pasarán siglos antes que se den mucho más. sí. Ella también mencionó que para este siglo XXI parecería que iba a haber más compresión y así estamos en ese trabajo haciéndolo todos los que estamos aquí incluso otros que trabajan en otros cursos en la sociedad teosófica y otras líneas de la sociedad teosófica están todos con esa idea. Además deberíamos también recordar que HPV nos advirtió que su trabajo que tenía muchos velos ahí es donde yo les he insistido cuando estudiamos Antropogénesis que de paso les vuelvo a repetir lo volveremos a ver cuando terminamos Cosmogénesis porque esa obra habrá que darle por lo menos otro repaso. Velos que a menudo esconden tanto como desvelan o sea varias veces la señora Blavatsky decía no puedo decir más esto no me es permitido hasta aquí puedo llegar lo primero que debe hacerse aunque lleve años es lograr alguna comprensión de las tres proposiciones fundamentales dadas en el proemio de esto vamos a estar un buen rato ahorita está estudiándose o va estudiándose o ya se estudió con Gaspar y eso ayuda a los que sigan ahí quieran entrar acá ampliar el tema porque le vamos a dedicar tiempo y sobre todo les voy a mandar ejercicios para que complementen algunas ideas de las tres proposiciones fundamentales me voy a basar también en el material de los comentarios de 1889 de la señora Blavatsky en Londres con sus alumnos de la blogia Blavatsky ahí devela a ella muchas cosas que no se puedan comprender directamente en las estancias de cosmogénesis entonces este impulso es para todos los amantes de esa búsqueda que están buscando esa verdad y que necesitamos empezar no solo a comprenderla sino aplicarla en nuestras vidas lo primero que se debe hacer aunque lleve años es lograr alguna comprensión esto ya lo dije verdad si imaginamos que vamos a obtener una idea satisfactoria de la construcción del universo a partir de la doctrina secreta solo obtendremos confusión de su estudio su propósito y esto es importante no es dar una respuesta final sobre la existencia sino conducir a la verdad esto nos tiene que inspirar es la búsqueda de la conducción a la verdad es lo que pretende en este comentario Madame Blavatsky y dice ella con énfasis hacer que sea la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener en ella la verdad final de la existencia o con ninguna otra idea que le da de ver cuán cerca de la verdad se puede puede conducir vean en su estudio el medio para ejercitar y desarrollar la mente ahí es donde estamos interesados sobre todo en el ejercicio de la mente nunca antes dado por otros estudios para esto además de la meditación que les hemos ya mandado de la voz del silencio quizá los que no han meditado empiecen a reflexionar lean el pasaje que les mandamos y traten de penetrar en el significado que ella quiso transmitir leanlo es como estar buscando la clave para entrar es obvio que hay comentarios a esa obra si los quieren ver hay un tomo el segundo tomo porque lo acabo de mandar a una de los que están aquí presentes el segundo tomo que yo le solicito que puedan adquirir en la librería de la sociedad teosófica para los que quieran papel se llama plática sobre el sendero del ocultismo tomo 2 la voz del silencio y está llevada por Annie Besan y el señor Led Bitter puede ayudar de entrada al principiante y se los recomiendo además de lo que estamos dando ya vamos a las fuentes de la doctrina bueno son las 12 de la doctrina podría yo seguir pero quiero abrir un momento para ver los que quieran vamos a decirlo así hacer algún comentario de lo que se está diciendo y este y puedan aportar vamos a decirlo así una opinión porque aquí sí o una pregunta por favor ya está abierto Nuria se abrió para que los que quieran abrir sus micrófonos lo puedan hacer ahorita permítanme antes que nada buenos días y agradecerle infinitamente todo todo lo que nos están brindando yo particularmente no tengo más que agradecimiento muchas gracias Emilce te reconocí por la voz a ver José que tienes la mano levantada yo todavía no tengo ni idea de la doctrina secreta he oído muchas conferencias sobre ella en su lectura quizá que está saliendo todo el mundo porque tienen 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 las cámaras encendidas o sea esto mira yo de verdad no no si esto ya está así o sea yo las veo todas cerradas yo tengo la vía abierta pero es para no me acuerdo como se espera para que no se vea la foto más que la foto no se puede abrir la cámara por favor por favor o te la pido yo te la apago Pilar no no la cámara la foto que se ve a la derecha bueno el vídeo que se está viendo a la pantalla no estamos viendo no sé pero es que quería comentar quizá te quería comentar que me dijera eso que has dicho para el libro que has dicho a la sociedad teosórica pero no me acuerdo cierra tu vídeo por favor si eres tan amable Pilar yo ya te escucho si eres tan amable si no aquí esta chica me va a linchar para que no salga para que no salga ninguna foto excepto la tuya Isaac tendría que hacer un anclaje en tu imagen entonces por más no en vista no solo vista del hablante sino anclaje Emilce la foto del anclaje lo he hecho pero resulta de que además del anclaje hay gente que habla a la vez y yo no sé lo que pasa al principio yo siempre hago el anclaje porque no es la primera vez que grabo lo que pasa que yo no sé lo que se hace que de repente empieza a salir gente y no eso es un trabajo a lo tonto se está grabando todo después lo podemos limpiar lo ofrecemos para limpiarlo acá en Martín muy bien Isaac puedo decir algo se está perdiendo hiciste una introducción muy bonita y muy inspiradora y nos estamos desviando un poco a temas es que Nuria me está reclamando yo creo que hasta donde se pueda vamos a seguir sigues grabando Nuria si está grabando bueno voy a proseguir porque veo que no hay manera hacerlo abiertamente sin tener problemas con algunos que siguen insistiendo en tener la cámara la fuente de la doctrina cuando la doctrina secreta se estaba preparando el Mahatma KH le escribió al doctor Franz Hartman un doctor alemán y un miembro de la sociedad teosófica él le decía la doctrina secreta cuando esté lista será la producción triple de M el maestro M Upashika la señora Blavatsky y el servidor más humilde del doctor KH cartas de los miembros de sabiduría segunda serie de Jinarajadasa en las cartas de los Mahatmas a Apesinet el Mahatma KH dijo respecto a este conocimiento es por cierto un cuerpo de la más elevada importancia espiritual profunda y práctica a la vez para todo el mundo no se les dan estas verdades a ustedes como un mero agregado a la masa confusa de teorías o especulaciones en el mundo de la ciencia sino por su valor práctico en el bien de la humanidad aquí los maestros lo que han buscado siempre es ese valor práctico para la humanidad para el bien de la humanidad no están buscando llenar de información como un elemento más en la ciencia aunque hay mucha ciencia en este en la literatura teosófica en la literatura oculta y son capaces los estudiantes serios y desarrollados a develar lo que hay ahí si ella lo mismo lo dijo si la intuición es capaz pueden encontrarlo podemos considerar la doctrina secreta como un trabajo de referencia básico que se pueda consultar a menudo sin embargo para dar a conocerlo y apreciarlo totalmente es indispensable en primer lugar que nos familiaricemos hasta cierto punto con a cierto grado con la vida y HPV y la forma en que lo trabajó es lo que insiste la señora Joy Mills y Virginia Hanson ¿sí? por eso estamos viendo parte de cómo va ella lo escribió al comienzo de cualquier estudio individual o grupal sería conveniente prestar alguna atención a esto familiarizarnos con parte del material preferido referido a HPV y aquí vamos a ver algo de lo que recomienda la señora Joy Mills sobre las reminiscencias de HPV Blavatsky y la doctrina secreta ustedes tienen acá en la imagen una foto que encontré si ustedes tienen abajo a la derecha abajo del señor Olcott del coronel Olcott está la condesa Walshmeister a la mano a la mano derecha de ella la señora Blavatsky estos dos jovencitos no tengo mucha información pero están más o menos creo que abajo de la ah y arriba está el coronel Olcott el presidente de la sociedad lo que nos interesa es que conocieran a la condesa Walshmeister que está aquí contiene un número de ensayos de varios de sus estudiantes y compañeros en particular quienes estuvieron con ella mientras escribía la doctrina secreta la condesa estuvo con ella acompañándola por ello nuestros estudios deberían estar acompañados de meditación contemplación sobre las enseñanzas las estanzas eternas de la voz del silencio que HPV recomendó como estudio correlativo a la doctrina secreta solo con tal preparación podemos entrar interiormente en las profundidades de la doctrina aquí yo siento insistir y no es mía la instancia lo está mencionando yo no puedo leer desde un punto de vista lo puedo leer pero mi vida tiene que tener un giro ante una obra en que requiere que hay una vibración particular para poder penetrar en ella si yo sigo mi vida yo digo que sea una vida mala pero haciendo las cosas que hacemos las tonterías que se nos ocurren y después me pongo a leer la doctrina pues va a ser más difícil que comprenda la señora la verdad insiste que hay que llevar una vida hasta donde se pueda ética y equilibrada no estamos hablando ni de santos ni de santas sino personas que están un estudiante que está buscando ser mejor ser humano más noble y entonces se embarca en esta obra sólo con tal preparación podemos entrar interiormente en las profundidades de la doctrina no es que la mente se deje de lado es importante sino que la mente se ha convertido en el espejo puro que refleja al ser superior y percibe los principios universales de la realidad meditación para esta semana de la voz del silencio de una vez los que tienen la voz del silencio vean es la semana del 22 de febrero dice aquel que pretende oír la voz de la nada la voz del silencio el sonido insonoro y comprenderla tiene que aprender la naturaleza de Dharana y ahí pongo la explicación que dan de Dharana es la intensa y perfecta concentración de la mente en un objeto interno acompañada de una completa abstracción de todas las cosas pertenecientes al universo externo y el mundo de los sentidos una miren si ustedes estuvieron en la charla una conferencia de Martin Liedermann sabrán cómo insistió el enne en Dharana en Dharana en Dharana concentración es básico es importante es una de una de las herramientas que nos lleva a una meditación más profunda HPV resume en parte su propósito el propósito de esta obra de la doctrina secreta se puede expresar del modo siguiente demostrar que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos y asignar al hombre el lugar que de derecho le corresponde en el plan del universo esta imagen me gustó porque salimos de nuestro mundo muy personal y nos asomamos a la eternidad que nos rodea tratemos de comprender algo de los mundos internos que nos enseña la doctrina de los mecanismos en esos mundos como se sugiere en estos estudios de la doctrina secreta es sumamente importante no porque tengamos un enfoque solamente intelectual sino que nos va a dar una claridad para saber de dónde venimos a dónde vamos quiénes somos etcétera etcétera de este modo comprenderemos parte de las maravillas de los maravillosos valores internos del universo que están repleto de vida inmensa pero nosotros tan incrédulos y tan condicionados por una ciencia materialista nos hemos enfocado y quedado en ese universo interno en que está este hombre de todos modos comprenderemos parte de los maravillosos valores internos del universo conozcamos algo de la metafísica del universo porque ahí la mónada nuestro centro espiritual interno actúa en su propio reino es con esta mente con esta actitud interna que nos proponemos nos preparemos a entrar en la contemplación de los principios internos que es el estudio de la doctrina secreta y hasta aquí quiero llegar antes de que volvamos a abrir para abrir a más preguntas y aportaciones cuatro características de la doctrina secreta nos dice Joe Mills hay cuatro cosas que el estudiante puede descubrir cómo avanzan en sus estudios cuando perdón hay cuatro cosas que los estudiantes pueden descubrir cuando avanzan en sus estudios cuando vamos dando pasos en nuestros estudios primero la doctrina secreta indica que por medio de la comparación de la cosmogonía de los antiguos se puede lograr una percepción de las verdades universales por eso Madame Lavaschi utiliza la técnica que en el centro está la enseñanza oculta y va agregando a los lados todas las tradiciones místicas de la antigüedad y de hasta cierto punto de modernas habla también de los gnósticos de los cabalistas de los rosacruces o más bien de los herméticos que tienen que ver ahí de las tradiciones egipcias y mistéricas de la Grecia antigua y se va hacia el pasado en base a todas las grandes obras que nos han heredado y hacia el futuro nos habla de la alquimia etcétera etcétera y la transformación del ser humano ¿qué pretende? ella pretende que el conocimiento que va en la línea central se enriquezca con lo que alrededor se le va dando pero para que ese conocimiento que va alrededor cabala alquimia simbología que ahora se estudia con Carmen y también el Bhagavad Gita con Nuria o sea todo eso va dando una visión al estudiante de que la enseñanza oculta es confirmada por todos porque fue la única la gran verdad que fue dada a la humanidad en el principio y que todas las demás tradiciones repiten a su manera incluyendo las religiones en otras palabras nos hemos centrado en la enseñanza oculta porque no podríamos entrar a los otros elementos dada la la complejidad de algunos y el tiempo y lo que requeriría ser estudiada cada uno lo vimos cuando Carmen nos dio cábala en el monográfico de pasado segundo la de un da una pista con la que se puede descifrar la verdad histórica racial de la humanidad eso es lo que vimos en antropogénesis las claves es posible que en la segunda versión que hagamos de antropogénesis nos quede más claro a todos todo ese conocimiento que le hemos dado un repaso y que nos ha dejado yo siento una visión más completa más importante pues de las razas lemures y anteriores las hiperbóreas lemures atlantes y ahorita en la en la quinta raza y probablemente desde la primera desde la raza que fueron emanaciones de los pitris lunares nos da una visión porque Blavatsky dice todo eso está presente ahora existe en nosotros ahora todas esas manifestaciones de razas previas hasta llegar actualmente están ahora en nosotros tercero levanta el velo de la alegoría y el símbolo y desvela la belleza de la verdad en todas sus manifestaciones y estos están encargando estas dos chicas que lo están haciendo magnífico y que les motivamos a que asistan para ir complementando por varias áreas este trabajo cuarto la doctrina secreta les presenta al intelecto despierto a la intuición y a la percepción espiritual desarrollada los secretos científicos del universo para nuestra total comprensión pero hay que tener una intuición mínimo la percepción espiritual desarrollada ya da un paso más adelante la intuición está más cercana podríamos decirlo así si somos capaces de purificar nuestro corazón y nuestra mente y en nuestra nuestro intento nuestro acercamiento al conocimiento es auténtico es sincero es honesto no hay dudas y está marcado por una sinceridad y no hay intenciones ya es que yo quiero conseguir poderes sabes que todo eso hagan a un lado es quizás sea parte del proceso pero centrémonos en la búsqueda de esa verdad que nos iluminará nos transformará nos hará otros seres humanos totalmente diferentes en una de sus obras de sus otras visitas a Europa la condesa Wanschmeister se encontró con el maestro Moria y H.P. Blavatsky mencionan este hecho en una carta dirigida a N.D. Candabala fechada el 12 de julio del 88 por Madame Blavatsky dice la condesa Wanschmeister se unió a la sociedad teosófica porque reconoció en el retrato de mi maestro a su maestro viviente quien la salvó en varias ocasiones a quien ella vio en su cuerpo físico años atrás cuando él estaba en Inglaterra a quien vio en el cuerpo astral de ella en variadas ocasiones y quien le escribió a ella desde el comienzo en el mismo carácter de letra que él usa para con la sociedad cuando ella estuvo segura de eso se unió a la sociedad teosófica por consejo de él y ahora hace tres años que vive conmigo y me cuida esto dice HPV Blavatsky para avalar y soportar la opinión que dio al final la condesa Wanschmeister debido a los ataques que Blavatsky recibió duramente durante el periodo de la escribía la obra de la doctrina secreta la condesa Wanschmeister vivió y trabajó en estrecha intimidad con la señora Blavatsky ayudándola en su labor y siendo testigos de muchos acontecimientos que tuvieron lugar alrededor de HPV en su cartas HP Blavatsky hace mención a la labor de la condesa perdón en sus cartas HP Blavatsky hace mención a la labor de la condesa Wanschmeister en beneficio de la sociedad teosófica y de las instrucciones que recibió con tal fin dice Blavatsky déjeme decirle que la condesa fue hacia Múnich o Múnich como disparada para tratar de salvar a Hugh de su debilidad y a la sociedad de desmoronarse estuvo toda la noche en un trance saliendo y entrando de su cuerpo vio al maestro y lo sintió toda la noche ella es una gran clarividente sería tarea difícil hacer un relato completo y detallado de todos los hechos que ocurrieron durante la preparación de este extraordinario trabajo pues no debe olvidarse nunca que HPV fue sólo como a menudo lo repetía de manera la expresa la compiladora de esa labor de detrás de ellos estuvieron los verdaderos maestros los guardianes de la sabiduría secreta de las edades quien le enseñaron toda la tradición oculta que ella transmitió por escrito y nosotros no sabemos a veces y no digo a ustedes sino mucha gente no sabe valorar estas obras que están dadas por estos seres divinos a nosotros somos muy dados a reducir a lo material lo que se enseña sobre todo viniendo de esta escritora y de los seres que están tras de ella no no nos percatamos del poder y de la enseñanza y de vamos a decir del conocimiento y de la transformación que puede originar en nuestras vidas entonces reflexionar cuando entremos de lleno al proemio tener presente estos consejos y recomendaciones y los libros que se les enviaron para que los leyera son para que los lean no se los tienen que aprender de memoria por favor repásenlos anoten algo que quieran saber más si quieren me escriben y yo trato de hacerlo que quieren el librito este igual que les ofrecía al principio de bueno eso lo vemos al final no me quiero desviar detrás de ellas estuvieron los grandes maestros eso no lo olviden ellos hicieron lo indecible por ayudar y por supuesto también hay que complementar el material que tenemos de la doctrina con las cartas con la voz del silencio y mucha de la literatura que madame la base escribió y que otros autores empezaron a escribir en base a esa vamos a decir a ese legado y esto lo y reafirmo insistentemente es un legado me decía María un legacy un legado en inglés un legado que debe ser preservado para que llegue a las siguientes generaciones no podemos no tenemos el derecho a diluirlo a degradarlo a no darle importancia a dejarlo de lado porque estamos perdiendo la gran oportunidad de nuestro destino de nuestra vida de las futuras encarnaciones si nos fue dada la oportunidad aprovechemos hasta el nivel que tengamos y la capacidad de ir estudiando poco a poco muchos de ustedes lo hacen yo no tengo por qué repetirle a muchos pero una gran mayoría de los ciento y tantos que están ahorita más de ciento estamos ahorita ciento cincuenta y dos personas probablemente algunos hasta es la primera vez pues para esos que nunca han oído y que les ha interesado entrar a estos estudios que en esta parte por supuesto son más accesibles les estamos preparando un cursito sumamente sencillo simple sobre enseñanza teosófica entre Enrique y yo ya lo metí Enrique no estaba metido pero ya lo metí para que ayude a la comprensión de estas enseñanzas o por lo menos de las columnas básicas de la enseñanza teosófica ya estamos por hacer ese trabajo y cuando se espere preparado pues se les va a comunicar su mérito consistió en parte en estar capacitada para asimilar el trascendente conocimiento que fue impartido al mundo es una de las grandes cosas que ella desarrolló en su mensajera merecedora de sus maestros y en parte en su maravillosa capacidad de verter el abstruso pensamiento metafísico oriental en una forma intelegible a la mente occidental verificando y comparando la sabiduría oriental con la ciencia occidental mucho crédito le es debido también por su gran coraje moral eso es donde está sobre todo que era lo que quería yo también que lo viera al exponer al mundo pensamientos y teorías en desacuerdo total con la ciencia materialista de la época presente del siglo XIX y todavía de este siglo alguna ya es mucho menos porque hay científicos que están empezando a ver mucho de esta enseñanza muchos muchos comprenderán con dificultad que los muy abusados fenómenos que tuvieron una parte importante en la compilación de la doctrina secreta que HPV recibió muy a menudo los así llamados mensajes precipitados conteniendo material que más tarde formó parte de la obra a la mano derecha está una de las cartas que bueno aparecen y que se pueden ver es del maestro KH por ustedes distinguirán esas líneas sobre la T y el tipo de letra para los interesados en este material de las cartas de los Mahatmas los originales que recibió Sinet como respuestas a las preguntas que él hizo se encuentran en la biblioteca del museo británico y las pueden ir a ver para que si hay escepticismo se les desaparezca están conservadas en una urna y pueden pedir permiso creo que aún se debe pedir permiso a la sociedad o solamente que vayan directo y se los den ahí a medida que el mundo gane mayor comprensión de las leyes ocultas se irán comprendiendo muchos extraños acontecimientos y la historia de la sociedad teosófica será mirada bajo otra luz que bajo la actual hasta el presente ha sido vista cierto a la sociedad teosófica se le ve mejor yo siento ahora que hace 145 años que se fundó la sociedad pero todavía se le trata de disminuir no de perseguir porque ya no podemos no nos van a llevar al cadalso desde el punto de vista material pero nos llevan al cadalso social y nos obstaculizan hasta donde pueden los sistemas vamos a hablar así neutro porque no quieren que la gente despierte no quieren que la gente cuestione que se cuestione a sí mismo que pregunte para qué está aquí qué tiene que hacer qué objeto tiene aún ser así que sea su pregunta si busca las respuestas ya no es posible que lo controle ni que influyan en él o por lo menos no tanto como están haciéndolo ahora dice ella la condesa para mí nada es trivial nada es insignificante en la personalidad en los hábitos y en el medio ambiente de HPV y deseo transmitir al lector en lo posible el conocimiento más completo que yo poseo de las dificultades y perturbaciones que la acosaron durante el progreso de su trabajo ella fue testigo de primera de primera mano de todo lo que se le vino encima de las traiciones de los amigos que ella había tendido la mano y amigos cercanos de las calumnias que les hicieron después para poder desprestigiar la enseñanza y esas calumnias vinieron lamentablemente de grupos religiosos y sin mencionar la línea porque no querían que el hindú despertara o sea viera que su tradición era más rica que la occidental no querían que las personas se sometieran o más bien que se sometieran y que no viniera alguien a alebrestar ahora sí que el gallinero vamos a hablarlo así en muchas palabras y los sistemas pues no querían que la gente estuviera pues se cuestionara a sí mismo se preguntara qué mundo queremos ella hizo todo eso y así le hemos pagado al final se sacrificó los maestros le ayudaron pero se sacrificó por lo menos podemos hacer un intento de redimirnos ante ella estudiando seriamente esta obra y por supuesto es nuestra responsabilidad yo los invito hermanos y hermanas no solamente a que sigamos en este estudio a que profundicemos y que lo pongamos en práctica y es una de las cosas que estoy reflexionando además de la meditación para poner algunos ejercicios y que los practiquen vamos a decir de semana a semana o de cada 15 días porque hay algunos que requieren más tiempo la mala salud la vida errante el ambiente impropio para toda labor la carencia de materiales la defección de falsos amigos ahí está el tema los ataques de enemigos fueron obstáculos que dificultaron y en ocasiones obstruyeron su trabajo pero la cooperación de manos voluntariosas el amor y cuidado de devotos adherentes sobre todo el sostén y la dirección de sus amados y reverenciados maestros coadyuvó a que la fuera posible completar su trabajo ella estaba muy enferma y el maestro Kache le ofreció dos opciones desencarnar y dejar de sufrir o que la entre comillas remendara y poder seguir para terminar la doctrina oculta o la doctrina secreta y de plan no se siguió y también escribió la voz del silencio esa no estaba en el plan no lo sé no se había dicho ahí entonces alguien que acepta ese sacrificio porque estaba verdaderamente enferma y que se dedica de día y de noche y la condesa de ella vamos a hablar las sesiones siguientes porque creo que vayamos analizando su qué visión tuvo ella de Madame Blavatsky cómo fue qué fenómenos se produjeron para que vean la riqueza de la obra y se convenzan y no la consideremos una obra más de entre toda la literatura no solamente teosófica o oculta que existe me gustaría terminar aquí y me gustaría terminar rindiéndole un homenaje a Madame Blavatsky de paso a la condesa Wenschmeister y a todos los estudiantes serios que han intentado dar ese paso los hay son pocos pero los hay o a lo mejor hay muchos muchos que están cada vez más en el mundo porque este es el siglo en que se va a desarrollar que va a llegar a su cúspide aunque haya fuerzas que van a querer que no se presente va a haber una gran un gran vamos a decir un gran renacimiento de la enseñanza teosófica y para eso os invito a que reflexionéis y unéis a este movimiento eso va a ayudar estamos con la luz y queremos que ella se imponga yo sé que esto a muchos de nosotros nos puede perjudicar hablar así públicamente porque hay seres que no quieren que hablemos así pero nunca nunca ha habido un cambio si no se toman riesgos y no se atreve a ahoyar este sendero gracias a todos voy a abrir ahora sí para comentarios finales aportaciones y pues discúlpenos por la cuestión de las imágenes a veces no se puede controlar yo no estoy en un lugar totalmente con el wifi o wifi como también se le dice en buenas condiciones aunque no falló todo el tiempo no falló digo estoy sorprendido yo creo que el cielo nos ayudó agradezco a los que nos ayudaron porque si no se estaba cortando para mí ustedes podían seguir pero si yo iba a dar la charla se iba a estar cortando mi intervención agradezco a aquellos seres quienes fueran y bien vamos a abrir a estos 151 asistentes que parece que se mantiene esa cantidad que me nos da mucho gusto y cuando quieras Nuria me dices cuando dejar de compartir la charla la charla y Gracias.